Apto para todo público. Bueno, vamos con los titulares. Ecuador expone los logros alcanzados en derechos de las personas con discapacidad ante la ONU. Banca privada a la espera de nuevos lineamientos para el manejo del dinero electrónico. La dirigencia de país se cita para analizar temas de transición. Y en lo internacional se derrumba un bloque de siete pisos en Nairobi. En el desarrollo de la información les contamos que la dirigencia de Alianza País se reunió para analizar temas de transición. En la reunión de trabajo estuvieron presentes varios líderes del movimiento oficialista. Con una imagen en su cuenta de Twitter, la secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Riva de Naira, ratificó el compromiso y la unidad del movimiento político con el Ecuador. En la fotografía se observa a varios de los líderes del movimiento oficialista, como el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glass y el exmandatario Rafael Correa. En este tweet de Riva de Naira se lee, Juntos fortalecemos la unidad, lealtad y coherencia histórica del proyecto político. Viva la revolución ciudadana. A este mensaje se unió el exministro Ricardo Patiño, quien también forma parte de la fotografía. En su cuenta pública, excelente oportunidad tuvimos para tratar los temas de transición del nuevo gobierno de la revolución ciudadana. De la misma forma lo hizo Fernando Alvarado, en su cuenta, arroba F Alvarado E, y Virgilio Hernández. En Alianza País se debate, pero jamás perdemos la perspectiva, que solo con la unidad seguimos construyendo la patria. En la foto también aparecen José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, Paola Pavón, secretaria de la Gestión Política, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública, y Eduardo Mangas, actual secretario de la Presidencia. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y durante la décima conferencia de los estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se desarrolla en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Rocío de Moreno presentó los logros alcanzados por Ecuador en materia de políticas de inclusión fomentados en la última década. Rocío de Moreno, en su calidad de delegada del Presidente de la República, Lenín Moreno, para el Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, precisó que a partir del 2007, el Ecuador asumió la construcción de una sociedad más justa y solidaria, gracias a la misión Manuela Espejo, una cruzada que visibilizó y atendió de manera integral y de forma inmediata a todas y cada una de las personas con discapacidad del país. La atención integral de las personas con discapacidad es el corazón de lo que entonces fue la misión Manuela Espejo. Gracias a ella pudimos identificar dónde estaban las personas con discapacidad, hasta entonces totalmente invisibilizadas, creando un programa de atención integral para responder a sus necesidades y a las de sus familias en el marco de sus derechos. Agregó que en este sentido de inclusión se alcanzó el sueño de construir en el Ecuador el primer parque inclusivo de Sudamérica. Estos avances reconocidos a nivel regional e internacional tomaron impulso con la designación de Lenín Moreno en 2013 como Enviado Especial de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad. Nuestro gobierno tiene la decisión de hacer que el Ecuador continúe fortaleciéndose como el país de la inclusión, la solidaridad y la igualdad. Por esta razón, el Plan Toda Una Vida, inspirado en el modelo de la misión solidaria Manuela Espejo, garantizará los derechos de todas las personas en todo su ciclo de vida como la política central de nuestro gobierno y cuya verificación y seguimiento de resultados me han sido encargados. Finalmente aprovechó su participación para sugerir que la sede de las Naciones Unidas realice ajustes a sus instalaciones de acuerdo a los códigos y normas de construcción accesible y universal para que de ese modo se garantice la plena participación y la igualdad de condiciones a todas las personas que acuden a esta casa. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Las delegaciones provinciales electorales y el Instituto de la Democracia reciben el informe favorable para obtener la certificación ISO electoral. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, recibió el informe favorable para la certificación internacional en la especificación técnica ISO 17582 a las 23 delegaciones provinciales electorales y al Instituto de la Democracia. Cabe recordar que el 7 de julio de 2016, la Organización de los Estados Americanos, OEA, realizó la entrega oficial de esta certificación a la matriz del CNE y a la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, luego de más de un año de arduo trabajo y una vez que los procesos electorales fueron auditados. Con este antecedente y con la finalidad de mantener las políticas de mejoramiento, optimizar el uso de la información y dinamizar el sistema de gestión de calidad, se dispuso a ampliar la certificación a las 23 delegaciones provinciales electorales y al Instituto de la Democracia. Esta auditoría se realizó a los siguientes procesos registro electoral, registro de organizaciones políticas y candidatos, logística electoral, sufragio, votaciones y escrutinio, adjudicación de escaños, capacitación electoral, fiscalización y gasto electoral y derecho a la oposición. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El CERCOV y el Frente de Transparencia acordaron una agenda de trabajo conjunto para luchar contra la corrupción. El director de esa institución solicitó al Frente la creación de un código de ética. Un código de ética general fue la propuesta de Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOV, al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en esta que fue su primera reunión. El objetivo de este código es establecer un trabajo conjunto entre la empresa privada, ciudadanía y Estado para combatir la corrupción. Invitamos a que se pueda generar un código de ética nacional en donde las empresas privadas y el sector público pues acuerden unos marcos referenciales de trabajo en donde la coima, la transferencia a paraísos fiscales, la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales, pues ya no sea un acto común de ciertas empresas privadas. Durante esta primera reunión, el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción conoció de primera mano los reconocimientos recibidos de organismos internacionales por los avances desarrollados en el ámbito de las compras públicas. Asimismo, sobre el proceso de implementación de la norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, sobre la depuración del giro específico de negocios, el fortalecimiento del catálogo electrónico y la implementación de contratos automáticos. El elemento fundamental fue establecer cómo se generan los procesos de corrupción en el país porque recuerde usted que esto es responsabilidad pública y privada, es decir, las transferencias bancarias, la constitución de empresas fantasmas están hechas por empresas privadas. Según Javier Zavala Egas, integrante del Frente de Transparencia, estas mesas de trabajo se replicarán todos los lunes, con sectores que deben proporcionar insumos e información. Hemos visto, en primer lugar, la necesidad de reunirnos con los sectores que aportan a esta lucha, por ejemplo, el sector privado, por ejemplo, los órganos de control. Al mismo tiempo vamos a requerir información para establecer finalmente cuáles son las sugerencias de políticas públicas que vamos a implementar. Entre los puntos presentados por el director del CERCOP está la denuncia del caso de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA. Sobre este tema, Santiago Vázquez informó que existe una persona en prisión y cuatro más con prohibición de salir del país y enajenar bienes. Se presentó la denuncia del caso ETAPA que hemos indicado el día de hoy, pues esperamos que en la audiencia de formulación de cargos la justicia actúe como debe ser, en donde el gerente de ETAPA entregó más de 10 millones de dólares en contratos a sus familiares directos. Finalizada la comparecencia, Vázquez informó que se estableció un compromiso con el Frente de Transparencia para trabajar de forma articulada en la entrega de información sobre casos que entren a investigación de parte del nuevo organismo. Y el juez de garantías penales de Cuenca, José Peralta, dictó prohibición de salida del país y prisión preventiva para Iván Pé, gerente de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ETAPA, por supuesto, tráfico de influencias. El fiscal, enteramente convencido de una tesis, de la hipótesis que planteó el Cercón y ha formulado cargos y además de ello ha logrado obtener la orden de prisión preventiva en contra de uno de los ciudadanos procesados. Me refiero al señor Iván Pé, que presumo este instante se encuentra ya o se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Fiscalía en idéntica forma o análoga forma ha solicitado orden de prisión preventiva en contra de los otros procesados, no obstante de aquello, respetando garantías procesales y constitucionales, el señor juez de la causa no ha dictado la misma, por el contrario ha dictado medidas alternativas. Aquellas que las contempla el artículo 522, numerales 1 y 2, esto es, orden de presentarse en forma periódica ante el señor fiscal que lleva la causa y la prohibición de salida del país. En este orden de ideas, fiscalía hoy tiene 90 días dentro de la instrucción fiscal para, en forma responsable, efectivando el principio de lealtad procesal, efectivando el principio de profesionalismo y de responsabilidad, a evacuar tanto diligencias de cargo, cuanto de descargo. Y luego de las mismas, emitir el dictamen que corresponda al derecho. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Al volver les contaremos sobre el sistema de dinero electrónico que podría pasar a manos de la banca privada. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brindan la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Todas mis niñas que pasé en la calle, como canillito, como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo. Paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, apresuración, sociedad sin identidad. Tecnología que sea generada por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo para el mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Que este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el pasado domingo 11 de junio, un joven de 23 años falleció durante la práctica de bungee jumping, que es salto al vacío. Esto ocurrió en el cantón Baños de Agua Santa, en la provincia de Tunguragua. El Ministerio de Turismo emitió un comunicado al respecto. Ante el lamentable suceso ocurrido en Baños, provincia de Tunguragua, el Ministerio de Turismo se solidariza con la familia del policía en servicio activo, quien falleció mientras practicaba salto del puente San Francisco en esa localidad. Para el Ministerio de Turismo, la seguridad con que se practican actividades de aventura es prioridad, motivo por el cual se han promovido y realizado controles y procesos de capacitación y certificación. Sin embargo, se debe puntualizar que, dentro de la normativa vigente, la actividad salto del puente o salto pendular no está reconocida como turística. Por tanto, no se encuentra en la competencia de esta cartera de Estado, sino del GAT Municipal de Baños de Agua Santa, quien regula la mencionada actividad mediante la ordenanza que regula las operaciones turísticas de aventura de las agencias de viajes, operadoras o duales en el Cantón Baños de Agua Santa. En virtud de que no existe equipamiento técnico adecuado para la práctica de bungee jumping, el Ministerio de Turismo no puede avalar esta actividad. Sin embargo, trabaja en conjunto, de manera permanente, coordinando con los GAT operativos de control y capacitaciones. Cada año se elaboran calendarios especiales para dichos operativos en modalidad aventura, principalmente en baños, y se han realizado acompañamientos por parte de instituciones como el GOE para evidenciar las fortalezas y oportunidades de la oferta turística en general. En lo que se refiere a controles sobre los deportes de aventura que se encuentran en nuestro reglamento, se realizan continuas verificaciones de equipos, infraestructura y espacios de almacenamiento de los mismos. En cuanto a la operación turística, se realiza verificación de infraestructura, equipamiento, materiales y accesorios de cada una de las modalidades turísticas de aventura, con el objetivo de precautelar como prioridad la seguridad de los turistas. En lo que va del año, se han realizado 356 operativos de control a nivel nacional, tanto a guías como a establecimientos que brindan servicios de actividades de aventura reconocidas por esta cartera de Estado. Continuaremos con nuestro compromiso de trabajar en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados para normar y controlar esta actividad. Invitamos a los turistas a seguir visitando la hermosa ciudad de Baños de Agua Santa como un destino maravilloso de nuestro país, lleno de hermosos paisajes y facilidades turísticas variadas para todos los gustos. El gobierno estudia las opciones para que el sector privado administre el sistema de dinero electrónico. La banca espera una reunión con las autoridades del Estado para definir el manejo de este método de pago. El sistema de pagos con dinero electrónico que funciona en el país y que actualmente es manejado por el Banco Central del Ecuador podría pasar a manos de la banca privada. Diario El Telégrafo publica que los primeros indicios de esta idea surgieron el pasado 18 de mayo durante la reunión que mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, con representantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, señaló que existen conversaciones con varios actores del sistema financiero privado. No se ha descartado la posibilidad de que también pueda manejarse desde el sector privado con las seguridades del caso. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el Estado realizará un estricto control y regulación para que el sistema de dinero electrónico no sea utilizado como un mecanismo que genere otra moneda. El dinero electrónico, el mecanismo de cómo opera el dinero electrónico, se lo ha definido y se lo mantendrá en el sentido de que nunca podrá utilizarse como una segunda moneda. Con estas declaraciones coincide Julio José Prado, presidente de la Asobanca, quien indica que el dinero electrónico debe cumplir con tres características, sin importar quién lo administre. Generar confianza, que no sea una moneda paralela y que no haya emisión inorgánica. Este sistema de pago se implementó en noviembre de 2014 como una alternativa que facilite las transacciones, permita mayor inclusión financiera y disminuya el uso de dinero en efectivo. Generar un medio de pago alternativo que pueda ser de uso masivo para reducir las presiones sobre la demanda de dinero en efectivo. Con el dinero electrónico se pueden cancelar servicios básicos, realizar pagos o transferencias. Además, el Estado devuelve dos puntos del impuesto al valor agregado IVA por la utilización de este medio de pagos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional continúa con la socialización de las reformas planteadas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En esta ocasión, el análisis de la normativa se trasladó al Instituto Tecnológico Superior Central Técnico de Quito. Durante la continuación de la socialización a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior Central Técnico de Quito, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, señaló que para avanzar en la construcción de dichas reformas, se deben comprometer todos los actores que están inmersos en la educación, como los profesores, alumnos y padres de familia. Además, agregó que lo que busca a través de esta reforma es valorar la educación, generar equidad e inclusión para el desarrollo del país. Para que toda la sociedad asuma que con la educación es posible construir una calidad de vida para todas y para todos. Y quien no apoya la educación está cada vez más lejos. Esa calidad de vida, ese desarrollo del país, esa riqueza que pretendemos redistribuir y esa revolución de la que nosotros todos estamos empeñados en empujarla. De su lado, Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros por la Revolución, dijo que continuará con la socialización del contenido de la reforma a la Ley de Educación Intercultural. Uno de los más relevantes, podemos hablar del 6% del Producto Interno Bruto, ya que conste como ley para educación. La capacitación, la formación, la profesionalización, las maestrías gratuitas con la UNAE, la revisión y el cambio del escalafón docente. En el acto, los asambleístas y los agremiados de la educación anunciaron que también analizarán el Acuerdo Ministerial 94 el pasado 22 de mayo, que limita el pago de compensación económica a los jubilados del sector público, que decidieron salir voluntariamente de su cargo. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional Hola niños En las vacaciones, mis papis nos llevaron a Limoncocha Que aquí era en la Amazonía, ahí vimos un montón de plantas Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindos También vimos muchos animales como este mono juguetón Limoncocha significa laguna de limón Y es tan grande que han de haber utilizado muchísimas limones para hacerla Ahí nos paseamos en un bote Y dicen que hasta que hay manes se ven ahí Estuvo muy divertido Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha Como ningún otro, todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Y es todo lo que necesitas Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Gracias por informarse con nosotros Ahora en las noticias del mundo Les contamos que en Estados Unidos Arrestan al expresidente panameño Ricardo Martinelli Mientras que en Rusia Casi un millar de personas Fueron detenidas en protestas anticorrupción Estas y otras noticias En el siguiente resumen internacional El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli Fue arrestado el lunes en su residencia de Miami Así lo afirmó la prensa local Martinelli Que gobernó entre 2009 y 2014 Es investigado en su país por espionaje y corrupción Estados Unidos Es una democracia Donde se respetan las leyes Y los derechos ciudadanos La defensa del expresidente Martinelli Va a ejercer Todos los derechos Y garantías Que le consagra El Estado de Derecho El exmandatario Fue llevado a una prisión federal Y comparecerá ante el juez El martes Según informó el diario Miami Herald Que citó a la policía La Corte Suprema de Justicia de Panamá Acusa a Martinelli De ordenar la intervención De teléfonos Y correos electrónicos De unos 150 opositores A su gobierno El gobierno panameño Solicitó a Estados Unidos La extradición de Martinelli Por ese caso La detención se produce Días antes de la visita A la Casa Blanca Del presidente panameño Juan Carlos Varela Que será recibido Por Donald Trump El 19 de junio La decisión De establecer Relaciones diplomáticas Al menos 770 personas Fueron detenidas El lunes en Moscú Y unas 220 más En San Petersburgo En el marco De protestas anticorrupción Según la organización rusa OBDINFO La ONG También informó De cientos de arrestos En ciudades como Vladivostok Kaliningrado Y Sochi Asimismo El líder opositor Alexei Navalny Fue detenido Antes del inicio De la manifestación No autorizada En el centro de Moscú Y más tarde Condenado a 30 días De cárcel Las autoridades Habían permitido La concentración En el noreste De la capital Pero horas antes Navalny decidió Desplazarla A una avenida Que llega al Kremlin Donde se habían organizado Celebraciones Por el Día de Rusia Que conmemora Su independencia Antes de la disolución De la Unión Soviética Navalny Que busca enfrentar A Vladimir Putin En las elecciones presidenciales Del próximo año Ya había sido detenido En marzo Junto a más de mil personas En una protesta No autorizada En esa ocasión Decenas de miles De rusos Se manifestaron Por las acusaciones De corrupción Contra un ministro De Putin El gobierno De Estados Unidos Condenó las detenciones De los manifestantes Y pidió su liberación Una quincena De desaparecidos Al derrumbarse Un bloque De siete pisos En Nairobi El edificio De viviendas Situado En el suburbio Oriental De la capital Keniana Se desplomó El lunes Por la noche Según funcionarios Municipales Previamente Se habían detectado Grietas Y habían dictado Orden de desalojo Otras fuentes Atribuyen la caída A la humedad Del suelo Y a una cimentación Inconsistente Kenia ha sufrido Tragedias similares En el pasado 49 personas Murieron a mediados Del año pasado Cuando otro edificio Se derrumbó Durante un fuerte Aguacero nocturno En uno de los barrios Más pobres De Nairobi No dejaremos Que el odio gane Una de las frases Con las que Orlando Conmemora un año Del tiroteo Al interior De la discoteca Gay Pulse Vigilias y tributos Se celebraron Desde la madrugada De lunes Frente al local Que pronto Será convertido En museo Familiares Y amigos De las víctimas Y supervivientes Celebraron Una ceremonia Privada Al interior Del lugar Donde se leyeron Los nombres De los 49 Fallecidos Las autoridades Locales Declararon El lunes El día De Orlando Unido Y el gobierno De Florida Proclamó El 12 de junio El día De la conmemoración De Pulse Ordenando Que las banderas Sonden a media Hasta En todo el estado El 12 de junio De 2016 El estadounidense Omar Mateen Dejó también 50 heridos En un ataque Armado En nombre Del grupo Yihadista Estado Islámico Para finalmente Ser abatido Por la policía Tres horas después Amigos Amigas televidentes De esta manera Llegamos a la parte Final De la emisión Central De su noticiero Ciudadano Mi nombre Luis Andrade Hasta aquí Las noticias Que tengan Un excelente Martes Hasta pronto De su noticiero 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 De su noticiero